muy buenas noches estamos en somos infinitos entrevistas hoy tenemos a una persona muy especial a la que me hace mucha ilusión que esté con nosotros y es yolanda rodríguez garcía profesora de yoga con quien he tenido el gusto de además tomar clases de una temporada larga en triana y bueno hoy lo vamos a conocer un poquito más que una persona muy interesante y vamos a invitarla el directo y seguro que nos va a contar unas cosas muy chulas bueno ahora parece que la conexión a ver Gracias. Bueno, a ver, entra, 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 estamos probando antes, ahora sí, venga, a ver, dale a la cámara abajo, igual vas a tener que darle a esa cámara que hay abajo, donde está la persona, donde ponen el más, ahí, igual vas a tener que darle, eso es, y ya está, y ahora tiene que aparecer. Ahora, ahora sí. Yo no te veo, yo sí, yo sí te veo. Eso, yo no te veo a ti, ahora, te veo en gris. Y vamos a ver. Sale tu cámara ahí. Yo te estoy viendo a ti. Ahora, ahora. A ver, dale a tu cámara, es que igual estaba la cámara. Estaba invertida, madre mía. Esos son, esas energías que nos permiten a veces que las cosas vayan como tienen que ir. Y ya se acostumbran. Bueno, ¿cómo estás, Yolanda? Bienvenida. Pues mira, bien. Bien, infinito. De viernes, de viernes, como yo digo, con la energía de toda la semana acumulada, los viernes tenemos el yoga inclusivo con los chicos, y entonces pues me lo dedico también a esa experiencia de estar con ellos, y es como un autorregalo. Ellos me dan, yo doy, y es como completar todo el trabajo de la semana en sí. Entonces vamos bien, con el cansancio normal que uno puede tener, de una semanita así intensa, pero bien, contenta. Bueno, acabas la semana de contenta entonces. Sí. Bueno, pues para mí es un placer recibirte y abriendo un poco a perfiles, como les digo, más en fullness. Pues es un placer tenerte a ti también hasta ahora, y seguirá habiendo artistas, ¿no? Pero tú también eres artista, que me lo ha dicho un pajarito que también hace tus pinitos. Entonces ahora nos contarás un poquito, te vamos a conocer un poquito más, Yolanda, profesional, un poquito de tu trayectoria también. Y bueno, en un primer momento, una pregunta para empezar, ¿cómo te defines a ti misma? ¿Cómo te presentarías? Me defino, así a nivel personal, como una persona curiosa. A mí la curiosidad me mueve mucho, entonces la curiosidad me hace que quiera aprender. Entonces dentro de lo que es esa característica de curiosidad, pues me gusta aprender todas aquellas cosas que me dan estímulos de superación, sea lo que sea. Es verdad que también para todas las personas tenemos más talentos para unas cosas que para otras, entonces pues por curiosidad he empezado a aprender ciertas cosas que las he ido descartando porque me he dado cuenta que no, era mi talento, como por ejemplo la música, ¿no? Pero a mí me gusta aprender, me gusta mucho. Entonces soy polifacética, creativa, me considero creativa, de ahí de esa creatividad me gusta emprender, de ahí empresaria, me gusta montar cosas, eso me fascina. Y en general, pues no sé, yo me definiría así, ¿no? Como una persona con mucha curiosidad. Una eterna aprendí de todo. Y actualmente eres profesora de yoga, principalmente la gente te conoce así, también como terapeuta, ¿no? Sí, dentro de lo que es la rama profesional, por llamarle de una manera, o en donde invierto mi tiempo a nivel profesional, pues soy terapeuta holística, trabajo con equipos de medicina cuántica, la naturopatía llevada a unos planos elevados para trabajar el perfil de las personas desde su aspecto físico, emocional y mental. Entonces, dentro de esa perspectiva de conocer a las personas en todas sus potencialidades y todos sus planos, pues trabajo con ese tipo de equipo y a la vez las terapias que se aplican ya son diversas. Tú, una vez que tienes un perfil de la persona que tienes contigo y viéndola como una totalidad dentro del ser, nosotros podemos manifestar una serie de situaciones porque las sintamos a nivel emocional y se detectan a nivel físico y algunas pautas físicas que detectamos vienen por patrones de pensamiento, ¿no? Entonces, pues, unes la mente al sentimiento y el sentimiento a la parte biológica y a partir de ahí se derivan en diferentes técnicas de sanación o curación, tanto terapéuticas como médicas, ¿eh? Yo tengo un centro, ¿tú lo conoces? Se llama Ticha, tiene un centro sociosanitario. Hacemos actividades sociales y actividades sanitarias. Entonces, una vez que hemos tenido ese encuentro con la persona, esa cita primaria, digamos, pues ya se derivan. Si son cuestiones de estrés que quizás con mindfulness, con yoga, con ciertas técnicas de respiraciones, de prana, vamos a conseguir que esa persona autoaprenda a relajarse y a quitar estados de estrés, de ansiedad que le puedan ayudar a su desarrollo personal, derivamos hacia esas actividades. Si la cuestión es un poco más elevada y la persona necesita de un profesional, ya pueda ser psicólogo, pueda ser otro tipo de terapia, pues derivamos a que vaya a esos profesionales. Entonces, el centro que gestiono es muy amplio, muy diverso, porque tratamos aspectos los más importantes que comprendan a una persona. Pensamiento, sentimientos y todo el campo biológico, cómo manifiesta mi cuerpo un estado mental o con la sensación que vibro, ¿no? Entonces, a mí eso me llena mucho. Tú me dices... Además, es muy completo y yo, por un lado, he visto, hoy he estado presente en esa transición del local anterior al nuevo y también me he perdido un poco qué ha pasado en este año y pico, que no estoy por allí. ¿Cómo ha evolucionado el centro? ¿Cómo va? Cuéntanos un poquito. Para quien no lo sepa, está en Triana, en Sevilla. Sí. El centro... Mira, te lo cuento brevemente. Sí. Previo a pandemia, mis actividades eran las terapéuticas y la actividad de yoga como profesora de yoga y también daba cursos como formadora de yoga, de Hatha Yoga, para que otras personas que estuvieran interesadas en esta profesión, pues aprendieran todo lo que es la disciplina del yoga. Entonces, pues, resulta que sucede el tema de la pandemia, como bien sabemos todos, a todos se nos paran todas las cuestiones. Previa, yo ya tenía el pensamiento de ampliar el espacio físico, porque yo quería ubicarme más en Sevilla y salir menos a viajar. Yo impartía, no en Sevilla Capital, las formaciones de yoga las hacía fuera de Sevilla, a Cádiz, Huelva, fuera a nivel internacional también. Entonces, me interesaba más que ampliar, alquilar un local físico mayor para que las personas vinieran. Quien quisiera formarse a Sevilla y no tener yo que trasladarme. Es verdad que era una inversión económica, pero, bueno, yo lo planteaba como una inversión de vida, porque al final la materia del dinero llega, va, se pierde, se gana, es todo arriesgarse, no es más. Yo lo veo así, ¿no? Sucede que yo ya estaba buscando locales físicos. Llega la pandemia, lo para todo, y claro, yo también me paré en ese aspecto, ¿no? Dije, pues, ¿qué hago? Perfectamente puedo... Tengo alternativas de dejar de trabajar en el local que tengo, que era pequeño, tú lo conociste, un local de 50 metros, que no me permitía hacer ese tipo de formaciones, si las terapias y si clases individuales y tal, pero era pequeño. Tenía esa alternativa de quedarme como estaba. Segunda posibilidad, dejarlo y ponerme a trabajar para otras empresas, como ya también hacía. Tercera posibilidad, dar rienda suelta a la libertad creativa y decir, venga, emprendo, invierto, vamos a hacer la locura de... No voy a utilizar la parte lógica, ¿no? Racional. Voy a hacer, a lo mejor, que en época de crisis, de pandemia, de no sé cuánto, voy a invertir. Y entonces, pues... Ver la oportunidad, ¿no? Precisamente. Sí, sí, sí. De lo que todo era... Me concentro, yo digo, pues, voy a intentar expandirme, a ver qué pasa. Y entonces, pues, encuentro un sitio que es precioso, en todo el centro de Triana, un sitio energético, brutal, con un potencial muy bueno, a nivel de fe, de esperanza, un sitio muy bueno, con esa energía. Lo vibré, se testó, o sea, se hizo desde una condición de conciencia, ¿no? En plan, lo alquilo y me vengo, ¿no? Todo estaba como trabajado, desde aquí y desde el corazón. Entonces, alquiló y empiezo ahí a, bueno, lo que es montón de empresas, ese rollo me gusta. Pido préstamo, para arriba, para abajo, venga, enrollo a todo el personal, me meto. Y cuando llevo cinco meses en un espacio que ya era 150 metros, digo, esto se me va a quedar pequeño. Sin llenarlo todavía de público, pero a mí esto se me queda pequeño. Pero no a mí, como persona, sino a lo que yo sentía que podía llegar. Al ponerme al servicio de la sociedad, no por mí en el ego de decir quiero tener un gran espacio, porque yo, no, no. Con una visión mayor de ayuda y de sostén a la red que yo ya veía, ¿no? Y, bueno, pues le planteo, se queda justo el local de atrás libre, le planteo al dueño si me permite abrir, ampliar, me da permiso, me dice que sí, vuelve a lidiarlo todo. préstamos, ayuda, no sé qué, no sé qué, otra vez toda la movida. Y nada, se ha hecho un local que se está terminando porque se hace todo artesano, pintamos, reparamos y está súper bonito. Además, todo el que viene en los... Yo lo estaba viendo desde, prácticamente desde el inicio y esa última parte, yo creo que estuve después un día, ya cuando ya no estaba viviendo en Sevilla, y sí fui un día y claro, en vez de que se ha multiplicado el espacio, yo lo veo. Ahora hay un espacio de 300 metros dedicado al desarrollo personal, a la terapia, al yoga, ya tengo un equipo de colaboración de profesionales que vienen, gente muy bonita, usuarios bellísimos de todas las edades, lo mismo estás con un bebé, que estás con una persona ya ospagenaria, mayor, y lo mismo hay una... Mira, la clase del miércoles de las 8 y media, hay clases de yoga por la mañana, por la tarde, porque es que el espacio da para mucho y la clase de las 8 y media de yoga fue súper bonita porque es que había una persona de 30 y poco rondando los 20 para los 30 y una persona de 80 años al lado haciendo el mismo ejercicio pero uno adaptado a su condición personal y su momento y la otra chica al otro y estaban paralelos y yo lo miraba y decía pero es que es bonito ver al ser humano como quiere seguir adelante y mejorarse y a mí me parecía tan bonito que ya 8 y media 9 de la noche haya gente que salga de su casa para buscar su interior dedicarse una hora y cuarto a respirarse a trabajar el cuerpo y compartir eso a mí es que me llena el alma además además eso la visión de que la gente lo necesita en Triana yo no he visto nada así anteriormente un sitio tan grande y que te apetezca no ir que vean ya digamos ya hemos se ha hecho un núcleo un núcleo potencial semilla pero ayer por ejemplo desde California me mandaron mensajes para no sé cómo las cosas llegan pero no te puedo yo soy un desastre para la tecnología tú me has visto para conectar contigo eso no es ese es mi talento pero yo no sé cómo la gente encuentra o llega y ayer por ejemplo llamaron desde California que yo me sorprendo no sé cómo pueden llamar vía WhatsApp para informarse cómo encuentra la gente puntos de conexión en lo que es el planeta y estaban interesados en conexiones online y yo digo pero Dios no hay gente en California que te pueda dar clases no lo entiendo pero no creo que no es porque me busquen a mí porque yo no soy nadie como para eso sino yo que creo que hay algo que vincula una energía que va más allá de lo que nosotros consideramos de personas sí sí y ya está y te has consultado claro no tiene sentido decir bueno pero porque yo lo de las redes sociales y demás ya te digo un auténtico desastre no tengo talento para eso ¿no? bueno sí el paradigma va cambiando también ¿no? te consulta una persona de California que te puede consultar del pueblo de al lado y es casi sí pero porque yo creo que las cosas cuando alguien tiene interés en algo sucede que nos hay una sincronicidad que hace que nos unamos bien para tanto para exactamente ¿no? y ahí cuando tú vibras en algo te facilitan que puedas llegar por eso yo siempre digo cuando queremos una cosa tenemos que tener la mente muy clara y y hacer un filtro decir esto lo hemos hablado tú y yo esto que queremos que yo quiero me viene bien a mí ¿sí? le va a venir bien a la gente a la que yo amo de mi alrededor en este presente me facilita me potencia y más adelante porque a lo mejor vemos las cosas como muy ahora y dentro de un mes tú dices esto es la ruina de mi vida o la de los míos ¿no? entonces es un deseo es una necesidad y si es así hay que llenarlo hay que impulsarlo entonces es como filtrar los pensamientos y decir si eso es así va a llegar un momento en que la gente nos vamos a encontrar y de alguna forma se nos va a facilitar que poquito a poco haya un camino de apertura y llega aquello que queremos pero primero es esto ¿no? esto y esto ¿no? además esta visibilidad por ejemplo con este ejemplo a lo mejor esa persona a lo mejor lo tiene pensado o no pero puede acabar viniendo visitando la ciudad y toma clases allí o se lo recomienda a otra persona o sea que al fin y al cabo ¿me entiendes? Sí de todas vamos personas del extranjero vienen vienen muchas personas también curiosos de Alemania y de Italia si te refieres al yoga en concreto al yoga practicantes alemanes muy buenos practicantes además los que me llegan de Alemania practican súper una concentración una respiración gente con mucho mucha presencia y quizás si me hablas de eso tenemos norteamericanos norteamericanos vienen a lo mejor para una mira el practicante de yoga a mí me pasa yo cuando salgo fuera siempre cuando sea más de cuatro días que yo esté fuera de mi ciudad busco una escuela donde yo vaya a practicar y me den clases a mí siempre entonces el que el que es yoga yoga el que es yogui de verdad busca como punto de referencia qué sitios cercanos hay a tu hotel o algo o donde residas y practicas yo siempre lo hago y aquí pasa igual entonces alemanes italianos y norteamericanos son los que más vienen y además estando tan céntrico porque está muy a la vista y además enfrente de la escuela de flamenco o sea que es un sitio muy bien localizado tenemos aquí a Manuel Betanzo imagínate un artistazo como la copa de un pino vienen también gente de todo el mundo a ensayar y a estudiar flamencos que los tenemos aquí después también tengo un chico enfrente que es portugués y Marcos que le diré que vea el vídeo que lo estoy nombrando y Marcos es un artistazo Marcos restaura muebles de lo viejo lo potencia y lo hace bello nuevo y bonito y útil cosas que vas a tirar entonces también está en una zona muy transformadora muy regeneradora la calle ya te digo que se hizo con se buscó un sitio con conciencia me costó llegar estuve a esto de soltar la idea de decir bueno quien a mi edad los años que tengo ya lo pasado y lo vivido meterme ahora en montar otra empresa pedir préstamo trabajar pagarlo digo Dios hay que estar loco si te pones a pensar así hay que estar loquísimo hay que estar loquísimo pero después a nivel personal me encanta yo creo que estoy cumpliendo el dharma de mi vida de esta vida y yo estoy en mi dharma total y eso pues me yo que sé a mí me hace feliz más allá de otras complicaciones el sitio es ideal esas dos tres calles primeras desde el río en Triana son especiales y luego estoy fe bueno Yolanda pues te vamos a conocer un poquito tu trayectoria pues a estas alturas ahora yo meterme en esto de broma y de dónde viene tu faceta artística esos comienzos porque claro vas acumulando una experiencia que a día de hoy te está sirviendo para precisamente gestionar todo esto ¿no? al principio no tenías ni idea de yoga ¿no? era más artista yo comencé yo comencé yoga muy joven verás yo hice yo pues después de la escuela estudié el bachillerato era muy inquieta muy nerviosa siempre he sido muy inquieta muy inquieta de mente ¿no? y de cuerpo muy activa también yo creo que en mi época si hubiera habido los conocimientos de ahora me hubieran catalogado como hiperactiva vamos ya te lo digo yo que yo soy hiperactiva entonces pues me costaba mucho también aprender a estudiar porque no me centraba entonces a la hora de seguir estudiando tenía que hacer algo que a mí me permitiera un movimiento físico yo era incapaz de estar tantas horas con un libro sentada en una silla me aburría tremendamente entonces de muy pequeña pues siempre me gustó mucho la plástica el arte visual me gustaba mucho el cine la pintura me fascinaba la construcción manual de las cosas por construir hacer algo y moverme entonces allá por el 84 85 en Sevilla capital montan una escuela de arte como pionera e innovadora y bueno yo salía de lo que era el colegio la escuela primaria de aquí y bueno se me ocurre plantearle a mis padres yo quiero estudiar esto mis padres tú estás loca meterte en una escuela de esta a ver esto de qué va y me meto en esa escuela era una escuela que llevaba una selección de personal no podía entrar todo el mundo tenía un cupo determinado y bueno me eligen y demás y la escuela era polifacética total un grupo de gente súper loca súper artística y no teníamos todos la misma edad resulta que yo era de las más pequeñas eso no era por edad no era como el colegio del instituto normal que iba todos los niños a tu nivel de la misma edad yo era de las 4 o 5 más pequeñas entonces lo mismo estaba tenía un compañero yo te diría por aquel entonces 15 años 16 y lo mismo tenía un compañero que tenía 30 la mentalidad entonces estuve durante 4 años con artistas que eran artistazos todos aprendíamos sí 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 una brutalidad una moral brutal aquello fue un aprendizaje de vida muy grande como desarrollo de personas y claro a mí era lo que me gustaba entonces mira estuve con gente que hoy en día son grandes falleros utileros técnicos de sonido bueno tengo compañeros técnicos de sonido técnicos de iluminación que ahora trabajan en teatros y demás actores todo lo que te puede decir de la diversidad del mundo del arte tanto de la plástica como de la interpretación más de la plástica yo tocaba más la plástica porque yo era tan inquieta yo lo que quería era construir y fabricar a mí me gustaban materializar las cosas pensar algo y verlo material entonces ahí me di cuenta que esta gente tenía tanto talento que digo bueno yo para qué me voy a dedicar a hacer algo si mi compañero lo hace mejor y desde muy chica me ponía a producir vamos a hacer esto yo me inventaba una cosa y uno hacía el diseño del patronaje el otro hacía la peluca el otro no sé qué y montábamos y entonces mi profesor me dijo mira tú el día de mañana vas a ser una productora brutal porque claro yo me inventaba algo y yo decía cuánto tiempo voy a tardar yo en aprender lo que mi compañero ya lo hace y lo hace genial pues me gustaba crear equipo y dentro de la creación del equipo pues yo qué sé se han hecho espectáculos muy grandes en esos cuatro años entonces con gente muy trabajadora muy creativa como te digo y gente que a mí yo las quiero mucho somos amigos y seguimos siendo amigos algunos viven fuera en el extranjero y eso pero de todo gente que toca ópera de todo tipo entonces abreviando consigo me voy también a estudiar en el extranjero en la escuela de bueno estoy en París en la escuela de Yard Lecol ahí es donde comienzo a tener un contacto con el movimiento y la expresión corporal entonces en esa escuela se practicaba meditación zen y que yo para mí eso era vamos quedarme quieta yo no podía imagínate que te estoy hablando de 18 ya te llenía yo allí de 18 19 años están tan locos y hacían unos ejercicios muy buenos unos estiramientos brutales que ya era yoga pero claro yo ni yoga ni nada una chavala que estaba haciéndome mayor pero no adolescente y ahí es donde empiezo a tomar los primeros contactos con el yoga muchos contactos con respiraciones porque los actores tienen una preparación muy disciplinada tanto a nivel de concentración mental ejercicios de memoria antes de empezar a actuar tienen toda una dinámica de desarrollo y de preparación entonces yo estaba mucho con ellos y aprendía de ellos y uno de los profesores que había allí bueno por mediación de ellos he hecho papeles y después me voy a la escuela de Jean-Lévi-Messier al norte de Francia muy cerca de Brujas y y ahí había un profesor que era japonés y el japonés bueno todo esto yo ni papá de francés sigo sin hablar hoy en francés miento los papeles digo que yo hablo francés perfectamente cuando estoy allí digo Dios si yo no me entero de nada claro ya la directora de allí no me podía devolver la beca me deja allí diría esta niña es muy chica muy joven se ha metido aquí y me meto en un curso de verano que duraba tres meses digo yo aprendo el francés que va todavía no lo sé hablar en un curso de gente internacional y me ayudaron un montón también se reían mucho porque decían esta tía está loca pero claro yo tenía una beca yo estaba becada desde aquí desde España mi madre me ayudó mucho también a que me fuera siempre se lo agradeceré porque ella me decía con lo joven que era te vas a atravesar Europa para hacer cosas de teatro y de producción tú estás loca pero aún así me dejó y me permitió irme yo tenía 18 años en aquel entonces y en aquella escuela había un profesor japonés y la directora me dijo mira esta chica hay que disciplinarla porque va como una cabra y aparte yo estaba muy nerviosa que no me enteraba de nada de lo que hablaba claro entonces yo hacía ver que yo entendía pero yo no entendía yo lo que no quería era que me devolvieran como para atrás porque me iba a meter en un follón iba a tener que devolver el dinero yo no yo tenía que salir adelante como fuera y entonces ella me dijo vamos a ver tú vas a aprender tú tienes que estudiar más que nadie porque te has colado aquí y eres la que menos sabes de nada de ninguno y estás con gente de muchos niveles y tú no tienes y entonces dije Dios y me puso con el japonés a hacer todas las mañanas meditación y yoga lo que me cambió la vida cuando todas las mañanas yo me levantaba muy temprano este señor hacía un ritual claro yo además no podía hablar con él porque no nos entendíamos nada todo era por señas y por tú haces esto yo te sigo y dos horas durante tres meses dos horas siempre me levantaba al amanecer muy temprano porque cuando llegaban los compañeros yo ya tenía que estar desayunada vestida con la ropa de curso porque yo me ponía la ropa de practicar tengo fotos te las enseñaré de aquella época y a mí me cambió ya cuando volví pues yo quise encontrar cuando llegué aquí a España eso era el año 90 89 90 aquí no había nada de eso nos encontrábamos había solo una escuela de yoga en Sevilla y y bueno ahí fue cuando ya hice un desarrollo más de autoprática personal en una época que no había lo que había ahora ahora tú pones un botón y te salen 40 clases de vídeo de lo que tú quieras claro en aquella época no había eran muy pocas las personas que practicaban Sevilla es una ciudad costumbrista y tradicional en aquella época te costaba más encontrar personas que tuvieran ese tipo de disciplina pero yo mi autoprática hubo tiempos que la dejé porque ya te digo era muy joven la dejaba la cogía la dejaba pero como siempre estaba en contacto con personas que venían del extranjero y me aportaban no terminaba de 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 quitar esas esas ganas de seguir ¿no? por curiosidad y a mí yo te digo a mí el yoga no solo me ha hecho ser mejor persona sino que me ha centrado mucho date cuenta que mis principios de madurez como ser humano era todo muy de fantasía el teatro muy fantástico el mundo del arte muy fantástico tienes que poner los pies a tierra o vuela pajarito entonces me ayudó mucho a enraizarme y a no perderme y hasta que tú decides voy a priorizar por el yoga voy a formarme voy a ser profesora hasta entonces claro tú tú sigues un poco evolucionando en la en la producción también no es artística y y se va 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 cogiendo lugar ¿no? un poco o o se va desplazando un poco la producción ¿no? claro yo yo termino mi de hacer mis estudios y como había muy pocas personas mira es que en aquella época por ejemplo te estoy hablando de un año de unos años a nivel creativo y artístico en la ciudad eran buenísimos y mira coincidió con la movida madrileña ¿vale? entonces en Madrid era una explosión de todo empezaba el cine empezaba la televisión aquí en Andalucía en mi región no había televisión autonómica se empieza a crear la televisión autonómica necesitaban de todo había mucho trabajo dentro del mundo del arte porque necesitaban productores realizadores directores presentadores necesitaban de todo el centro andaluz de teatro ¿vale? se monta en esa época entonces yo era de la primera promoción de todo y entonces tenía muchas oportunidades y tenía muchas posibilidades te estoy hablando de una época que todavía se empieza a montar la Expo del 92 la Expo del 92 una explosión aquí de espectáculo de creaciones entonces era una época súper rica imagínate una persona en esa edad sitúame a mí en esos años en esa edad con gente que a mí me habían enseñado moverme en muchos campos con una curiosidad muy grande pues ¿qué es lo que hago? pues me monto empresa me monto una empresa de espectáculo de teatro y empiezo además a producir espectáculo para otras personas empiezo a trabajar también en el centro andaluz de teatro y hacer producciones entonces durante unos años es una carrera muy muy desarrollada ya a nivel profesional como profesional dentro de esas características me sigo disfrutando de lo que hago pero también te digo que en algún aspecto toco un mundo de gente muy poco empática ¿vale? gente también toco mucho aprendo mucho también de los egos de los orgullos disparados veo muchas energías que también por supuesto me entraban a mí o sea que yo no estoy ajena a todo eso ¿no? sí, sí, sí aprendo de lo bueno y aprendo de lo menos bueno aprendo faltas de respeto sabes que las cosas no llegaban a tiempo y en aquella época bueno ahora cualquiera se grita en un trabajo pero en aquella época una producción no llegaba a tiempo o en un ensayo general algo fallaba y la gente se gritaba esas cosas que tú darás esa hora no se entiende otra cosa exactamente pero aprendí muchísimas cosas y ya bueno tengo una hija en aquella época mi hija mayor mi hija Andrea jovencísima mi hija Andrea ha venido conmigo a todos los espectáculos a todos pequeñitas y ella venía conmigo y después ya más adelante a partir del 98 así nace Esther mi segunda hija y bueno pues resulta que ya siendo madre de dos niñas era muy complicado en un mundo que tiene que estar pegando muchos saltos y viviendo mucho la noche muchos ensayos se hacen de noche vimos ensayos se hacen de noche mucho de noche entonces pues empiezo a tener complicaciones familiares entonces para mí había un principio ser responsable yo ya había tomado una responsabilidad en mi vida que era traer otro hijo a este mundo y entonces ya había incompatibilidades familiares y personales como madre voy dejando ya trabajos atrás todos los que son más de salir de gira y de viajar y tal y entonces como yo ya tenía una hija mayor tenía un criterio de cómo es el desarrollo de un niño y yo veía que mi hija Esther mi segunda hija tardaba más tiempo en hablar en algunas cosas no sé como que a mí yo tenía una sensación de que algo pasaba y ella tuvo un conato de una fiebre muerta que le entró cuando era pequeñita con dos meses le duró un par de días y demás pero bueno nos dijeron mira no pasa nada le entró una fiebre muerta esto no va a pasar nada no va a pasar nada no sí pasó pasó que ella se fue desarrollando y con el tiempo pues hubo un retraso madurativo y ya como con cuatro o cinco años su ritmo de aprendizaje no era el mismo que un niño de su edad entonces yo empiezo cien por cien a decir bueno obviamente esto es más importante que nada dejo dejo ya el centro de los teatros dejo todos los trabajos cierro cierro la empresa la vendo vamos la traslado lo cierro todo y me dedico a investigar qué ocurre y qué ocurre que era muy complejo también porque claro todas las no se sabía porque su cerebro es en expansión una niña pequeña que va no se sabe a dónde va a derivar el tema que va gracias a Dios se va desarrollando sana y no hay un catálogo de ninguna enfermedad no hay un trastorno hay una lesión por una fiebre alta que tuvo que le produjo una meningitis pero fue un poquito muy leve y entonces pues no tenemos ahí ni tratamiento ni medicina ni tenemos como nada era mucho amor mucho afecto mucha paciencia y que ella se fuera desarrollando en un entorno ordenado pues claro yo no podía darle eso trabajando cuando tenía una vida en ese aspecto desordenada por horario al dedicarme a eso empiezo a y gracias a contactos y a gente pues empiezo a averiguar dónde están los neurólogos y en España o sea lo que yo hacía antes con el teatro llamar investigar buscar lo empiezo a hacer dentro de lo que es el mundo de la medicina y de la medicina en todos los aspectos la medicina tradicional y la medicina alternativa y empiezo y bueno pues doy con gente muy interesante que me empiezan a enseñar cosas y conozco la mediación de otras cosas a un señor que es psiquiatra el doctor José Luis Padilla me dan cita para poder verlo en Madrid fantástico este hombre es un genio obviamente un maestro y entonces me mira un día llevo a la niña me mira y me dice mira la mejor y única persona que puede ayudar a que tu hija llegue a ser un adulto mayor feliz y desarrollado en sus características que no sabemos su cerebro en expansión a dónde va a llegar eres tú que eres su madre dice los demás somos profesionales que te vamos a ayudar dice pero el amor lo puede todo y el amor de una madre es lo único que puede hacer que una persona vaya saliendo adelante y entonces yo le digo bueno pero muy bien pero yo la traigo a usted porque es el profesional y me dijo no tú te tienes que hacerla profesional y no le des la responsabilidad de la salud de tu hija a nadie primero tú dice mira vas a tener que aprender ejercicio físico físico para enseñarle a caminar derecha vas a tener que aprender técnicas de respiración para tú como madre quitarte la ansiedad vas a tener que hacer un buscar conocimiento de nutrición para que la niña coma ordenada me dijo tantas cosas que yo salí de allí venía venía de vuelta con la niña en el AVE con mi marido que es su padre y yo decía Dios mío pero yo pero para que yo ve a este hombre yo tengo que hacer un montón de cosas y no era mi idea mi idea era llevarla a profesionales y me está diciendo que soy yo la que me tengo que poner a estudiar todo todo claro yo me volví como loca y me llevé unos meses un poco trastornada por no decirte depresiva porque claro era la noche y el día yo no había estudiado ciencia ¿entiendes? en una presión de repente y bueno era como encaja ya que tienes una hija con una necesidad especial encaja que tienes que partir y morir a una vida anterior y renacer a otra y empieza a entender que no sabes nada nada y que el mundo que tú has hecho no tiene nada que ver con el mundo que tienes que empezar a caminar entonces claro mis amigos y la gente que yo conocía y con la que yo trataba no tenían nada que ver es que nada que ver es que toda cualquier cosa cualquier trabajo que me salía era de mi vida anterior entonces también empiezo desde desde cero y además que yo veía cualquier cosa de salud yo decía pero chico esto no es lo mismo y esto no claro y entonces bueno pues empiezo a estudiar me meto en academia empiezo a subir notas para poder entrar pues hacer un grado superior de sanidad entonces con el tiempo entro estudió todo eso haciendo un montón de cosas de por medio que no me quiero alargar ¿no? con profesionales de medicina natural que me ayudaran para que estén en su casa que él a la mía pudiera seguir adelante y y me meto a estudiar técnico sociosanitario que es una profesión súper bonita y muy desconocida que es para ayudar a gestionar a las personas con necesidades especiales ya sea una necesidad física sensorial o mental para poder salir adelante ¿no? entonces pues mientras voy haciendo ese estudio que ya si entra en una rama de lo que y ahí ya tenían una respuesta claro mientras voy haciendo otro tipo de cosas y bueno con los años ya me piqué muchísimo y ya volví a estudiar más subir notas y me metí en la carrera de medicina que eso fue una eso fue una una presión también por mi parte pero ya te digo es que soy muy curiosa yo decía tengo que aprender más cómo es un cerebro por dentro quiero saber cómo es un cerebro quiero 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 estar en hombre mira aunque es heavy ¿no? pero yo quiero estar dentro de un anatómico forense quiero saber cómo somos por dentro quiero saber cómo somos por fuera quiero estudiar un cuerpo muerto y un cuerpo vivo entonces entro también a conocer la medicina yo entro a conocer la medicina occidental y la medicina oriental y son la noche y el día la medicina oriental estudia el cuerpo humano desde el estudio del ser vivo estudia la energía que nos mueve como ser vivo y la medicina occidental estudia el cuerpo desde el ser muerto o sea lo estudia desde la anatomía del principio del renacimiento ¿no? cómo somos por dentro y me fascinan las dos hasta tal punto que en la facultad de medicina en la universidad de Sevilla voy metiéndome en aquellas asignaturas que a mí me pueden aportar unos conocimientos para unirlo a los otros y paralelo me meto en la escuela del doctor Padilla a estudiar medicina tradicional china que hoy en día sigo estudiándola pues eso nos acaba yo sigo en paralelo me meto algunas veces cuando tengo tiempo en algunas cosas y los profesores de la facultad de Sevilla como ya tengo una edad me permiten meterme en seminarios sin tener que estar ya en el esfuerzo de estudiar para un examen yo estudio para aprender y enfocarlo en una cosa muy valida al cabo eso es siempre exactamente o sea a mí el título ya no me vale porque yo no yo quiera yo no quiero ser médico de nadie lo que quiero es aprender porque ya tengo también una profesión nueva encaminada y entonces pues lo que más me fascina es como a lo largo de la historia las personas tenemos esa necesidad de movernos siempre para mejorar y como la ciencia estudia una cosa con mucho énfasis que dentro de unos años ya no vale o sea la misma todo el empeño la perspectiva el paradigma exactamente porque bienvenido sea porque algo se ha hecho bien para llegar ahí exactamente porque estamos en un continuo desarrollo evolutivo la tecnología todo lo que nos aporta es el conocimiento de hoy en día dentro de unos años va pero de unos años dentro de muy poquito va a quedar atrasado pero lo más fascinante es lo que lo que hemos desarrollado como personas en muy poco tiempo y sin embargo como hay culturas ancestrales que hay cosas que ya las sabían sin tecnología es como fascinante ¿no? entonces cuando tú te pones por aquí has llegado ahí has dado una vuelta y has llegado al mismo sitio yo alucino mira te pones a mirar cosas por ejemplo de respiración de respiraciones de Mayfune que está muy de moda en Estados Unidos tú dices pero esto ya está en escrituras tradicionales ancestrales del yoga y tienen no sé cuántos años y lo vendemos ahora como la panacea de y tú dices pero si esto ya lo decía ese maestro hace años atrás y no sabía lo que sabemos ahora de fisiología respiratoria ni tenemos antes no lo sabían y ya ¿y de dónde llega esa información? entonces a mí hay cosas que me me fascinan y ya te lo he dicho al principio yo sigo siempre aprendiendo de la gente y de y de la materia que hay es importante mantener el entusiasmo en lo que hace cuando una persona deja de aprender yo lo veo por las personas mayores ya te digo que el centro trabaja desde bebés haciendo la preparación al parto con yoga desde bebés mamá mamá la etapa de la madre desde niños pequeñitos de bebés hasta personas adultas mayores mayores 80 90 y en el canal de vídeo que tenemos en el canal de youtube hay un vídeo de una señora con 86 años haciendo yoga pero yoga yoga o sea con la mano en Pachimotanasana llegando al pie o sea que que es bonito y a los mayores me dicen el día que se pierde el entusiasmo por aprender ese día te deprimes y déjate vivir si cada día aprendes algo vas a despertarte con más ganas más vida por seguir esa vida es precisamente eso es vivir porque siempre puedes aprender algo precisamente lo acabamos de decir lo que tú has aprendido dentro de unos días ya se va a explicar de otra manera o va a cambiar el paradigma por lo cual no te puedes decir ya está ya dejo de aprender a vivir el cuento ni de nada totalmente así y Yolanda ¿qué es lo que te dice cuál es el click de y ahora soy o voy a ser profesora de yoga yo nunca me planteé ser profesora de yoga en la vida nunca además yo no quería pero para qué yo hacía otra tenía yo ya estaba cubierta no era mi interés para nada para nada pues nada yo seguía yo lo hacía como autopráctica para mí como el que reza ahora o hace yo con ya la actividad que te dije de mi hija exterior necesitaba buscar también momentos de de interiorización de saber llevarme a mí respirarme y decir como voy a llevar todo esto porque o sea claro aceptar que hay una dificultad importante en la vida que la tienes que es un obstáculo que no te esperan entonces claro para mí fue como algo a lo que yo me agarré pero para mí yo en ningún momento pretendía ser profesora de nada lo que pasa es que si es verdad que en el autoaprendizaje y en tan pocas escuelas que había aquí pues yo tenía carencias muchas carencias ya te digo que aprendía por libro porque no había canales de youtube eso no existía que no había y entonces me iba me enteraba que venía un profesor de pues viene fulanito de india pues yo cogía y me iba a hacer un curso con esa persona pero esa persona se iba y tú te quedabas con tus apuntes en papel y practicabas en tu casa viene tal viene tal viene tal siempre venía alguien y yo me apuntaba y o venían algunos de los contactos que yo tenía de compañías de teatro del extranjero que si eran practicantes los actores y me enseñaban mira pues esto entonces picaba mucho pero resulta que empieza a haber un boom en sevilla o en españa digamos de yoga y se empiezan a crear escuelas escuelas ya que si ayudaban a formar y yo me meto en un instituto y me meto como alumna pero en ningún momento para ser profesora lo que pasa es que claro tú tenías que matricularte para hacer un curso como profesora yo me meto y para aprender yo para mí más y seguir practicando en mi casa y además yo ya tenía una consulta de terapia ya me hice terapeuta profesional pero yo le daba pautas a los pacientes que venían pero no como profesora sino mira esta respiración te puede venir bien o esta postura pero en ningún momento daba clases nunca yo daba algunas pautas entonces me meto en la escuela esta y la parte de anatomía y fisiología aplicada al yoga pues era muy paupo que están llamando era muy paupérrima sabes yo decía claro como yo estaba en ese momento super a tope con la medicina tradicional china y además estaba a tope también en esos años en la facultad en la facultad de medicina de Sevilla yo decía ¿qué de carencias hay aquí? y le digo al profe le digo mira si yo hago esta postura y me pongo boca abajo y me quedo 5 o 6 minutos boca abajo invierto el corazón invierto el pulmón invierto la glándula pineal mientras los pies están arriba y la cabeza está abajo ¿qué pasa? y me dice el profesor dice me dijo lo mismo que para día apréndetelo tú y dentro del mes que viene cuando vengas con tu investigación me lo cuentas y yo digo ¿cómo? y le digo no, no, no yo me he apuntado aquí para que yo te pago tú me lo enseñas a mí yo tengo muchas cosas que hacer y me dice no, no, no eso que me estás preguntando lo investigas y digo hostia dice va a ser todo total que me puse ahí y empecé a encontrar pues manuscritos de yoga antiguo no sé qué empiezo a estudiar los grandes maestros de yoga para arriba para abajo y yo volvía era una vez al mes lo que nos encontrábamos un intensivo de fin de semana y yo le decía mira encontraba esto y yo oh qué interesante y yo pero mira cuando hacemos esta postura resulta que el hombro no sé qué no sé cuánto y me dice ah sí o prepárate algo y monta un ejercicio para los compañeros ya cuando no había terminado el curso le digo le digo pero es que ahora tengo una duda porque me dice pues ya no vas a tener más dudas tú te vas a poner a estudiar y te vas a poner aquí a trabajar en el instituto y me dice que sí que sí que a mí no me preguntes más a mí me dan el trabajo desarrollado y tú te pones de anatomía y fisiología aplicada al yoga y digo tío estás de coña y me dice no, no, no yo digo bueno pues venga pues me meto y ya y ya iba todo el tiempo preguntándole a la facultad oye si yo hago esto me iba a los de cardiología oye y si una persona tiene hipertensión y le ponemos esta postura y la tenemos respirando y se ponían los profesores espérate vamos a ir a buscar al de fisiología y ahora estaba con un carácter con un fisiólogo con el de anatomía forense el anatomista venga y era fascinante porque claro ahí tenía también mucha gente con la que me enseñaba y yo aprendía y lo ponía en práctica y entonces para mí esos años fueron también muy interesantes yo lo hacía para mí para hacer un hábito de investigación para mí y con eso empiezo a crearme unos manuales y unos tal y ya lo empiezo a poner también en práctica en la consulta pequeña que tú conociste a nivel individual como yo ya tenía como te dije la consulta y trabajaba como técnico sociosanitario que como tú me conociste empiezan a llegar personas con necesidades especiales porque a todo esto gracias a Dios mi hija Esther va evolucionando favorablemente muy favorablemente y entonces los mismos médicos y neurólogos decían pues hay una mujer te lleva a la niña o al niño allí y entonces empiezo a tener público con necesidad especial y empiezo con ellos me enseñan una burrada de cosas todas estas personas que vienen a verme y con estos métodos que los profesores y los que voy recopilando lo pongo en práctica con ellos y a partir de ahí pues empiezo que empiezan la gente a mejorar y empezamos todos a aprender a mejorar de tal manera que de ahí me viene la idea de si algún día puedo monto un centro no para mí sino para que la gente se pueda desarrollar de ahí es que a ti te haya crecido como lo que tú has visto este último año y medio y entonces el director del Instituto Internacional de Yoga me dice mira pues esto es una materia interesante para que lo lleve ya a una inclusividad dentro del yoga y ahí nace yoga inclusivo eso es registra yoga inclusivo registra el método prácticalo mucho claro cada vez que viene una persona no hay dos personas iguales por lo mismo que dijimos al principio de este diálogo de esta conferencia podemos pensar igual pero no podemos a lo mejor ese pensamiento gestionarlo con el mismo sentimiento ni caminarlo en la vida igual entonces aunque venga una persona con una patología catalogada con el mismo nombre ni la va a pensar igual ni la va a sentir igual ni va a llevar su vida de la misma forma por ejemplo hoy se ha hecho una clase ya te digo que los viernes todo está dedicado por la tarde al yoga inclusivo y de los participantes que ha habido hay una diversidad todos tienen un retraso intelectual la madurez una discapacidad intelectual pero ninguno de los participantes la llevan y la camina igual unos a lo mejor tienen una dificultad al andar o los otros al hablar otros en el raciocinio pero todos han hecho el mismo ejercicio además te los pasare porque hoy se han hecho un video grabado de los trabajos de ellos entonces claro con toda esa diversidad pues yo también le tengo que agradecer mucho a este hombre que me puso en la tesitura de tírate al trampolín porque yo decía yo no tengo necesidad de dar clase a nadie yo para dármela a mí para yo quitarme la estrés y la ansiedad mía y aprender más de mí misma es suficiente pero él de verdad que me dijo tú no te puedes imaginar qué herramienta y qué potencial es si todo esto lo llevas a la práctica y permites que las personas que vengan a verte te enseñen para mejorar y entonces bueno pues ya claro lo que pasa es que ya él sí me dijo te tienes que meter ya entonces a estudiar como ya como profesora profesora te tienes que meter profesora y entonces pues nada tuve tres años estudiando para profesora y cuando terminé pues ya me dijo bueno pues ahora te metes a formadora y ya me dediqué también a la formación pero no fue algo que buscaras fue algo que me llegó y ya para mí ahora mismo es lo más bonito que hago lo que más me gusta el yoga te encontró a ti sí a mí me a mí es lo que más me gusta todos los días yo lo puedo decir eres muy buena profesora de yoga yo lo he disfrutado mucho es más a mí me has puesto el listón muy alto yo lo digo tomando clases privadas cada semana casi seis meses y ahora lo que encuentro y tal pues digo uy que flojito entonces pues me cuesta unirme a esos grupos más flojitos ya necesito un poquito algo más pero si eres muy buena profesora porque algo de hecho lo explican muy bien los pequeños detalles o las manos tal y cual en este tipo de clases no te lo explican no te lo dicen estos detalles yo que soy profesor lo valoro no lo dices por algo claro has visto muchas carencias también como me decías entonces sabes lo que no hay entonces tú insistes más y eso está muy bien desde luego y entonces pues pues sí como profesora muy bien gracias yo que lo disfruto lo disfruto lo disfruto mucho y después de verdad es yo creo que es un salvavidas sabes haciéndolo de una manera tradicional porque me vas a permitir que te diga que también ya metido en la materia el yoga se ha prostituido y se está prostituyendo mucho hay mucho yoga de moda yoga de posturitas que en nada tiene que ver la pose si hablamos del estilo hatha yoga el hatha es un estilo que va a mover el cuerpo para llevar a un estado un estado más elevado de conciencia pero en ningún momento es hacer una pose espectacular con el cuerpo es que no tiene nada que ver entonces pues claro salen mucha por moda o por lo que sea muchas fotografías imágenes vídeos de mira como me pongo para acá como me pongo para allá soy espectacular también el no sé qué yoga el ichi yoga el no sé qué yoga muchas mezclas como que se puede combinar yo creo que en algún momento claro pierde un poco esa bueno yo sí estoy a favor de que las cosas evolucionen y que haya estilos nuevos contemporáneos eso es un tema en el que yo estoy a punto pero otra cosa es que es como la música o sea tú lo que no puedes es alterar la música clásica que ya de por sí es lo que es que salgan estilos nuevos de música por supuesto que se distorsione que llega un punto lo que venía a referirme que se distorsione que está bien pero que tampoco exactamente que tú no vendas que no se venda humo o sea que si tú haces jata haces jata si haces jata vinyanza jata vinyanza si haces kundalini haces estilo kundalini si no sé que si haces power yoga pues haces power yoga que en norteamérica el power yoga brutal que quieres hacer astanga todo esto que te están no son estilos diferentes o sea el yoga es como la música yoga es hablar de música sería una metáfora ¿no? y dentro de la música tú tienes diferentes estilos desde el hip hop exactamente tú tienes desde el hip hop hasta el flamenco ¿no? vale pues si tú haces yoga dentro del estilo que vayas a entrar en el yoga ¿qué fundamento estás haciendo cuando lo haces? ¿estás haciendo jata? ¿estás haciendo jata vinyanza? ¿estás haciendo un yoga integral? ¿qué estás haciendo? porque cada cosa que hagas te va a aportar diferentes condiciones a tus estados no sé si me explico sí, sí, sí sabes que no te lo he contado todavía pero hace unos meses hice acroyoga y me gustó claro claro porque además tenía lo bonito que le vi fue que hay que sincronizar la respiración con el otro y es necesario hay que hacerlo y confiar en la persona me parece muy bonito y el contacto todo yo estoy muy yo estoy a favor de la evolución de los tiempos porque si no no nos vamos a quedar en los primates estoy a favor de los nuevos estilos de yoga siempre que estén fundamentados mira acroyoga mira aquí por ejemplo yo tengo el yoga aéreo yoga aéreo no es un estilo ancestral yoga aéreo es un estilo contemporáneo que se trabaja con cuerdas si tuviera nosotros lo que hacemos es las poses de yoga bien bien para trabajar todo el tiempo desde el aire montados a las telas al columpio combinamos suelo y columpio vale o sea tú puedes empezar trabajando desde el suelo asanas y poses y después montarte al columpio en fin hacemos combinaciones o clases completas todo el tiempo empiezas montándote en el columpio y todo el tiempo estás trabajando desde el aire si supieras darle una vuelta y por qué no bueno tú sabes las inversiones que hacemos lo que te he contado a nivel fisiológico cardiorrespiratorio tú haces las asanas sirsasana poner la cabeza abajo al suelo lo hacemos desde el columpio no tienes dificultades a las vértebras porque no te estás aplastando la cabeza hacia el suelo tú estás desde el aire se vencen miedos vértigo temores las emociones que se trabajan en el yoga aéreo eso es brutal en tan poco tiempo la explosión de cosas que puedes llegar a sentir entonces claro que tú estás a favor de los nuevos estilos de yoga claro que por supuestísimo que sí siempre que estén fundamentados en algo ahora por ejemplo cuando salió el yoga beber cerveza haciendo yoga hombre eso es una coña o sea una coña bueno es coña pero se puso como muy de moda entonces hay cosas que yo digo esto por ejemplo no le encuentro ningún sentido ¿me entiendes que te quiero decir? a eso le llamo yo suena mal la palabra pero es así no prostituir una disciplina muy estudiada muy seria y que oye que en los hospitales en India los hospitales de medicina tradicional ayurveda te dan te dan tu receta de las asanas que tienes que practicar para trabajar por ejemplo el asma bronquial o sea que el yoga viene y parte siempre de una terapia y de hecho los mayores y mejores profesores de yoga tú te pones a mirarlo todos tenían alguna cuestión personal a nivel de salud por la que llegaron a siempre la salud mejorar el desarrollo de la persona es el que te lleva a ese tipo de estados y a ese tipo de disciplina y ya te quedas con el yoga por ejemplo le pilles veas lo bueno que es ya de lo que le queda para ti lo quieres seguir practicando y aprendiendo como lo digo también por mí claro está clarísimo y bueno Yolanda ¿en dónde te pueden encontrar en páginas web redes sociales? La página web de Aticha del centro es www.aticha.es En Instagram estamos ya te digo que yo personalmente las redes sociales me cuesta a mí moverlas ¿no? me las tendrán que mover o algo de eso no soy muy vendedora en ese aspecto de mí pero tenemos página web tenemos Instagram que ya te digo se llama Aticha con S A-T-I S-H-A Aticha www.aticha.es y después tenemos el Instagram con el mismo nombre y después Yoga Inclusivo es el que sí vamos a dar es el que le vamos a dar fuerte este año Yoga Inclusivo tiene un Instagram la página web se está creando ahora porque también decir que Yoga Inclusivo es altruista yo lo hago no se cobra no cobramos por esa actividad y no y entonces pues claro cada vez que tengo algo que yo digo venga voy a invertir voy a invertir en esto pues entonces ahora voy a invertir en esa página para que se conozca un poco el trabajo que hacen los demás no el mío ¿no? como ellos como ellos mejoran como ellos mejoran ten en cuenta también que no no me gusta porque es un trabajo muy personal de ellos no me gusta poner imágenes o cosas no sé yo como una cosa muy personal y muy íntima muy seria entonces me da un sentimiento también de vergüenza ¿no? de decir mira como han mejorado con esto y mostrar una foto de ellos yo lo veo como algo muy personal y muy interno pero si vamos a sacar el proyecto porque te voy a contar hay un proyecto totalmente inclusivo en el sentido de que ya empecé la temporada pasada ellos digo ellos digo las personas con necesidad especial que vienen al centro al yoga inclusivo porque en el centro damos clases de yoga igual que las terapias de lunes a viernes todos los días y hay clases por la mañana y por la tarde todos los días y de diferentes estilos cualquier persona puede venir a cualquier clase pero los viernes por la tarde es exclusivo para una necesidad para un yoga más adaptado todavía más adaptado con una metodología más estudiada entonces los chicos digo chicos porque se han unido un grupo de unos 12 que tienen desde los 16 años hasta los 27 28 tiene el mayor han hecho una piña tan grande entre ellos que se llevan tan bien que entonces ya hay que hacer excursiones hay que celebrar cumpleaños hay que hacer actividades hay que hacer salida hay que contar cuentos hay que ver películas entonces ellos mismos han ido demandando pero ellos han ido demandando pero ya te digo que el yoga que significa unión los ha unidos a ellos vienen de diferentes bueno vienen Juanma viene gente desde muy lejos del barrio solo tengo dos los demás vienen de pueblos vienen de barriadas lejos sí, sí, sí hay personas que tardan 45 minutos en venir y 45 minutos en volver a su casa yo de verdad te digo es una cosa que me hay que darle hay que darle me sobrepasa hay que darle proyección a eso porque ya es una comunidad que hay exactamente hay que hacerla crecer ¿no? sí ya es una comunidad entonces mira se hizo en el año pasado una convivencia de alquilar un loft con cocina dormitorio entonces voluntariado personas que conocen el proyecto y a lo mejor son cocineros son diferentes personas me propusieron hacer una convivencia hacer un taller también para que ellos aprendieran a autogestionar los alimentos cocinar y hicieron su la cena de navidad para ofrecérsela a sus madres bueno fue súper bonito entonces ellos mismos son los que dan idea oye y si hacemos esto oye y si hacemos lo otro y ahora hay un proyecto vamos un proyecto que voy a desarrollar que es alquilar los pisos turísticos un fin de semana un fin de semana porque ellos están más desocupados igual que yo de mi trabajo para aprender y ayudarle a la transición a la vida adulta que es complejo pero ahora son chavales pero van a ser mayores también y tendrán que vivir en la medida en que puedan lo más autónomos posibles por ley de vida los padres nos vamos a hacer más mayores y ellos van a ser adultos entonces pues es un es un proyecto para que ellos aprendan esa 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 gestión de la vida y como se llevan tan súper bien que todo lo que hacen es contribuir a amarse más porque entre ellos no hay ninguna mira no hay ego no discuten no hay pelea se ayudan es que es que es de bonito tú no te puedes mira hay el que no sabe leer Juanma mira les encanta que le cuenten historias han venido voluntarios a contar cuentacuentos unas cosas de bonitas que están pasando y mira el que no sabe leer le ayuda el compañero y le lee las cosas sin embargo no se frustra por no saber leer va aceptando que no sabe pero que hay alguien que se lo aporta ¿vale? el que no entiende de monedas de comprar de dinero porque no tiene la matemática adquirida o no tiene la temporalidad del espacio-tiempo entonces no no puede pagar pero después de yoga muchas veces casi todos los viernes van a merendar juntos yo me quedo ya en el local y ellos se van entonces van a una cafetería cercana entonces se pacta desde el yoga que vaya a merendar cuánto puede costar uno va buscando el dinero el otro lo pone el otro no sé qué entonces si uno se encarga de pagar el otro tiene que tener también su papel se encarga de ir al camarero a pedir lo que sea y explicarlo es súper bonito no te puedes imaginar y además cómo se respeta cómo esperar los turnos si alguien va en silla de rueda el que tiene más fuerza es el que va empujando es súper bonito ojalá la sociedad es más fácil así ¿verdad? sí porque tú sabes qué pasa que empatizan porque en el todos son conscientes de que se necesitan es un equipo fuera del ego el ego no está nada es un equipo humano y nosotros los que pensamos que no tenemos nada y que estamos tan fantásticos y que pensamos que todo lo podemos solo no empatizamos que si yo te doy y tú me das nos complementamos mucho mejor y vamos a llegar más lejos y entonces ellos ni se lo plantean cuando algo no pueden hacerlo te piden ayuda rápido siempre intentan hacerlo ellos pero cuando ven que no pueden oye ¿cómo hago esto? oye ¿cómo ayúdame? gracias la palabra gracias es siempre en la boca gracias gracias te quiero ay que te quiero siempre es fascinante porque además ahora lo que necesitamos es eso en esta época que estamos viviendo ya de apertura total pues necesitamos ir en equipo en comunidad y nos necesitamos los egos ya no nos sirven claro que no que bonito yo en Holanda si tienes que venir mira te voy a mandar después te voy a mandar te lo mandaré mañana porque ya te digo me van a montar pequeño lo que se ha grabado esta tarde me lo van a mandar porque por la ley de protección de datos pues claro algunos chicos no van a salir y otros pues porque ya te digo que es una cosa muy íntima pero claro si tú supieras como tienen miedo pero a pesar de tener miedo el amor que tienen por lo que sea si la confianza han hecho que se hayan montado los columpios han hecho el yoga desde los columpios después han hecho la meditación han respirado y se han quedado totalmente en el aire con la cabeza apoyada atrás venga confía yo estoy detrás tuya respira no te va a pasar nada una pasada te va a encantar verlo claro eso hay que darle visibilidad me has dicho hay un youtube ¿no? sí ahí estamos ya te digo yo por mí no no he necesitado tampoco hacerlo pero que sí que es verdad que me han dicho no vamos a grabar algunas cosas vamos a poner porque el objetivo es sacar el proyecto adelante sacar que haya sacar que bueno que se pueda hacer un trabajo de desarrollo de gestión de la vida autónoma no solamente de quedarnos con hacer la clase los viernes sino que porque además son muy artistas escriben cuentos se inventan las poesías cantan las canciones son unas clases de creativas han hecho un libro han hecho un cuento entre ellos porque el que habla de manera que se entiende mejor lo cuenta y el que hay chicos que si saben escribir lo escriben de puño y letra yo no quiero que graben con las grabadoras entonces uno lo cuenta el otro lo escribe el otro a lo mejor lo baila el otro lo dibuja y entonces entre todos han hecho un cuento y yo también se hizo el cuento así muy artesano se le dio a los padres y también me dijo una madre pero esto esto hay que hay que sacarlo además ellos se llaman la yogipandi o no sé se inventan unos nombres y después hacemos la ¿te acuerdas que te hablé de una técnica de yoga que se llama sattanga? el diálogo el diálogo satt significa verdad y sangha reunión o diálogo verdadero y sincero el sattanga se hace en el yoga inclusivo y eso es lo más bonito que te puedas imaginar cada uno tiene un tiempo de reloj porque si no ellos no tienen temporalidad un minuto puede ser una hora entonces se coge el sattanga y se dice vamos a ver yo cuento en dos minutos dime lo mejor que te ha pasado en la semana ahora el otro ahora el otro ahora el otro termina la rueda venga tienes tu tiempo y en tu tiempo tú hablas y los demás escuchamos y no nos vamos a estorbar hablando vamos a aprender a escucharnos cuenta lo más difícil que has tenido que superar esta semana lo más difícil para que aprendan también donde bueno una cosa que te cuenta es fascinante uff no te puedes imaginar además que le veas más que esto va más allá que se puede hacer más cosas se expande más va más allá del yoga como tal sí va bueno yo creo que todo esto lo que nos está enseñando es que hay una técnica que no sólo nos ayuda a nivel físico sino que nos ordena la mente y que hace que tengamos un sentimiento que verdaderamente nos une y nos aporta ¿no? entonces pues ¿qué? de hecho que está confirmando que se está canalizando bien el yoga inclusivo sí, sí, sí totalmente vamos totalmente que hay más después ¿no? hay algo más claro es algo es algo más que que lo tejen entre ellos y que entre ellos es como se ha creado pues la pues la salida las excursiones los senderismos y como ellos además le cuentan a sus padres o sea date cuenta que es muy difícil que un niño pida hacer yoga un niño puede pedir hacer fútbol ir a bailar hacer cualquier tipo de actividad pero yoga que a ti te sienten a quedarte quieto y respirar que es el final de la clase es medita respira o sea vamos a aprender a respirar durante todo el tiempo que dura la clase de una hora y cuarto pero al final tienes que acabar en sabásana sabásana es relajación total autoreflexión y meditación hago meditaciones guiadas ¿vale? propongo un tema si veo que estás más inquieto saco primero el satsanga vamos a hablar de algo oye para ti ¿qué es la alegría? para ti ¿qué es la familia? para ti ¿qué es el amor? una cosa que le fascina o además para ti ¿qué es tener novio? date cuenta que son adolescentes todos quieren tener novio todos están empezando a tener una necesidad de amor más allá de la amistad entonces muchas cosas que bueno que a mí me enseñan un montón a mí me encanta la verdad qué interesante y qué fascinante lo que te está dando pie a todo esto como cada capítulo que has ido contando ha llegado hasta aquí bueno gracias a mi hija Esther mi hija Esther me cambió claro claro todo digamos que tú dices bueno ¿de quién has aprendido más? de ella ella es mi maestra claro la que te ha empujado o el pivote no por el que la motivación obviamente no si dice te hace aprender más aquello que más difícil te lo pone tú dices ostras qué obstáculo tengo aquí y esto pues o sea yo siempre digo aquella persona que me dijo empieza de nuevo y a tirarlo todo y empezar de nuevo de verdad qué razón tenía qué razón tenía sí, sí, sí por este no sé Yolanda si quiere yo creo que podemos seguir hablando y muchas cosas pero yo creo que ya hemos hablado un poquito de todo si quiere ya lo podemos ir dejando por aquí está siendo súper interesante y ya te voy a también descansar y si quiere yo te había propuesto si lo tienes si no, no pasa nada leer un texto que tengas de que quieras compartir con nosotros sobre algún autor o algo de si no, no pasa nada No lo tengo no lo tengo porque he tenido una semana y porque como ya te digo y como los viernes con los chavales y tal no lo tengo pero bueno te puedo mandar una frase un fragmento que tengas ahí a mano de un libro que se te venga uy, este si te quieres levantar un momentito y cogerlo espérame voy a buscar algo voy a buscar algo del papagallito venga interesante si tenéis alguna preguntita así interesante hemos hemos visto casi de todo incluso algunas preguntas que nos habían propuesto a algunos seguidores se han quedado respondidas así que ya con esto cerramos no lo sé Juan Mabe bueno a mí es un libro que me gusta mucho que yo recomiendo el vagaballista hay muchos pero para los que nos gusta la disciplina de yoga es un fundamento importante y no sé que te podría una página así no sé mira te leo cualquier algo que tengo por aquí y ya le dais el sentido que queráis dice entonces se llega al ser eterno al que ni la luna el sol o el fuego dan su luz no es posible volverse atrás a quien emprendió este camino y esta es la eterna esencia de mi ser tendríamos que volver un poco a leer el capítulo que trata del yoga de la unión con el ser supremo y lo que va a explicar es que tú puedes pensar que tienes un camino como persona pero después hay algo superior a ti que hace que ese camino te abra a otros miles entonces ábrete a esa esencia y permite que cualquier cosa que esté para ti y que está llegue es algo que un resumen de lo que nos has estado contando básicamente es lo que hemos podido aprender también de ti de tu historia pues no sé ya si quieres te mando algunas cositas o algunos libros por si alguien te pregunta vale perfecto bueno Yolanda pues ha sido un placer tenerte aquí yo me lo he pasado muy bien escuchándote aprendiendo mucho de ti conocimiento de un poco más es fascinante todo lo que cuenta cómo se han ido entretejiendo todo hasta llegar hasta aquí yo creo que es súper interesante y bueno mandarte un abrazo muy grande y espero vernos pronto también te espero aquí te espero prontito por Sevilla de verdad te necesito para cerquita y damos una clase ahí te echo mucho de menos cuando tú quieras más tu casa ahí está muchas gracias Yolanda bueno pues te dejo ya que descanses y te deseo buenas noches y nada hasta pronto adiós buenas noches chao gracias gracias Gracias.